Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me di sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me designa de olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me di sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me designa de olvidarte Porque me fallaste Y tú me ignoraste Después que me champeaste Y tú me ignoraste